que ya está pegando el ceviche yo digo que ya está haciendo efecto el ceviche yo vi que ya lo anda guitriano ya lo anda guitriano ahora se ve más opaco Ismany dale Ismany dame un poquito de ceviche vení traelo vení traelo venga Ismany no pero usted es de la barra es de la barra y no quiere comer ceviche dale dale mira me vas a andar bien macanuda si está bien bueno dale pues abre la boca grande abre la boca no la boca no 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 este bicho me metió una gran cucharada es que no es feo ya concha sabe mamá abre la boca dale hombre uno más dale la mitad mira lo que me está dando vaya 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 que quería dale dale de una no no hombre tragado Ismany que barbaridad puchica vamos a ver por aquí ese trabajo quiero yo que tal como vamos aquí con el trabajo ¿cómo vamos con el trabajo? otra pierna otra pierna ay no mira que pierna esta vez que rica pierna ya está así el efecto del ceviche que rica que buena que buena no hombre la bata buena posta buena posta la buena que se parecen obvio en el color y todo todo pálido ay quien más estos bichos los envidio yo ahorita la cámara quiere ver dije ay tío pero solo una puntita quiero ver mi amor traiga por eso pero será que va a pasar cabalito pero si va a tapar completo no 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 aquí no yo creo que no no me lo ve nada bueno yo me veo va sostén la cámara no ven traigo ah bien ven ven ahí va oh la la ahí está muy lejos para ponerle tres y ven quiero ver póngale lo perdimos lo perdimos ahí está 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 mire ya está así lo movió usted yo le pongo la lámina ahí 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 no alejale un poquito o acércala vamos a hacer ahí está ahí está ahí está ahí está ahorita ahorita que se cubra un poquito ya va a pasar oye me siento ya un poquito choca ya yo quiero ver quiero quiero ver no no uy la cámara se quedó choca 1.600 personas que quieren ver el eclipse que quiero ver el eclipse solo estoy teniendo solo ratito ando choquillosa esta hombre ahí anda velo a donde ahí va no pero yo también con beso miralo así directamente a ver créeme ay es cierto ay ahí se ve bien original quiero ver apuntando apuntando ahí está mermel me está todo te traigo no dolió no dolió la mano voy a probar con este vamos a esperar o sea como así el sol el sol está detrás de la luna ahorita la luna está delante del sol alejele un poquito la cámara no la cámara no puede el lente tiene que ser ahí va acércalo digamos que ya está cubierto acércalo por ahí por ahí por ahí ahí pero el problema es que ah pero si le puede hacer zumba con este es así viejo me pasé te voy a dejar ya eso que estemos listo así vamos 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 la cámara aquí siempre va o también hacemos mostramos cómo vamos a hacer el trabajo y también cómo bajamos la carne y todo eso no ok claro pero o lula viaja para el carro para acá que no es el carrito rojo pues si se mueven es el chito donde dejaban este madre en donde en donde pues nada pero si quieren yo voy hay maris ya viste el nervio del toro este es el nervio del toro si si mira reza la vaca va mirad que pasa viejo no creo un animal es un animal valga la redundancia le pongo una bolsa abajo así como le ponemos al otro si una plástica chola grande para que no pegue y todo era de pey le pusieron le pusieron las que van abajo con 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 tirro toda con tirro vaya la está lavando pues no no mamá que hiciste y por qué no le dijeron nada usted le dijo que la hiciera como la había hecho no es que la había desmarinado mamá no que la lavara la lavo toda mire la diferencia la lavo la sarca ay sarca es mejiva a chugar por las manos de todo ha pasado no te creo sarca lavo la carne con agua hasta hasta jabón lechó para lavar lejía también lechó es de pecado no es que todos queríamos con sangre y ahora quien va a comer eso toda niña golosa van de varios tipos yo vaya si hago un hombre le dije yo que en una sola refri y la otra tanda en el otro freezer para que esta ya cuando se lleve la tercera tanda este ya esté un poquito horiadita de frío este cuánto de la de medicina decirle que la ponga así como va así pachita así que la ponga nada no 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 m rayos quiero yo también yo quiero que yo como me va a caber a mí ahí con vos y mira de que va a ir a ser boya quedate quedate así porque en realidad no cabemos con vos aquí y los tres gordos no a que va a ir decime vos a que va a ir ay no vaya vaya a que vaya la meditana así me no hombre y así mira vamos a llegar nos metemos de retro digo retroceso ayúden están los freezers lo abrimos y empezamos a despaciar y ponerla y fuimos nosotras de fuga pero hay que llenar también la botella de agua pero de menos no y en la moto como se siente y en la moto como se siente ajá está bien dice y de cuña me iba a salir allá ya me lo no no y ahí esto fue todo el eclipse que hubo yo pensé que si porque ya logra que el fuese recetado en el máximo y yo contento de que se iba a poner más oscuro porque 83% le vendría que lástima tendríamos que haber ido a Honduras pero allá porque dicen que allá se iba a ver mejor allá se iba a ver casi completo pero que aquí también o sea solo con lentes de su día con lentes especiales mire estas ramas hacen esto con los camiones son de son de fina ajá y los dios todavía y tuvimos suerte de medio poderlo ver porque mire cómo viene el montón de nubes o sea que ahorita va a pasar un rato así porque va a terminar de pasar la luna como a la una entonces desde ahorita que va a las 11.40 hasta la una así va a estar tristón el día yo creo que el cielo le está diciendo adiós a pajaritos o sea mire que yo a mí me dio un poco de confianza porque matamos al pajarito y al ratito al ratito estaba el eclipse imagínense estuviéramos invocando a alguien como diciendo vamos a matar un animal para hacer un sacrificio ay no puede ser porque cabal como el sacrificio del pajarito al día del eclipse eso solo lo hacían los mayas y lo antiguo porque siempre cuando 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 sacrificaban a un animal así tenía que ser ya en como en luna no sé qué pero siempre invocaban a algo y nosotros invocamos a alguien ajá como que abrimos el portal algo así como que hemos abierto el portal para que vengan los zombies las vacas zombies los abuelos del pajarito que revivan pero la verdad que sigue mirando en oscuro el día muy tristoso no se mira normal también es por también es por los marcos es así yo las vacas no odian hoy las vacas creo yo que la vaca no va a tener un buen un gran mira cuando la vayamos a cuando la vayamos vamos a como se dice a ordeñar a ordeñar hoy si nos van a sacar una buena patada la verdad es que yo creo que nos van a agarrar como odio personal